Estamos aquí en el Jardín 911 con Camilo Alessandro, Cristina Patriarca, Ladire también, obviamente, del Jardín, que nos van a contar un poco, bueno, esto tan importante, ¿no?, que es acondicionar las instituciones educativas para, si Dios quiere, el próximo año. Bueno, Eli, ¿cómo estás? La verdad que es la primer cuadra de asfalto que hacemos en lo que va del año. Ha sido un año complicado, va a seguir siendo un año muy complicado, muy difícil, pero no queremos dejar de cumplir con las expectativas. Con expectativas que tenemos, que es de mejorar nuestros barrios, de brindarle la mejor calidad educativa y brindarle las mejores condiciones a directores, a directoras, a alumnos y a sus padres para que puedan llegar a las instituciones. Así que muchas planificaciones de obra pública y la planificación de obras que íbamos a hacer en enero se están viendo reflejadas hoy. Esto lo habíamos charlado el año pasado con Patricia, lo habíamos charlado con Cristina, lo habíamos planificado con todo el equipo de obras públicas, así que hoy es una realidad y el acceso de asfalto caliente para el jardín lo estamos haciendo. Y así que en ese marco es seguir trabajando y brindando, poniendo granito de arena de gran trabajo que hacen los directores y directoras todos los días y tratando de cumplir con un montón de cosas que nos habíamos planificado a principio de año. Viene todo muy lento, viene todo muy difícil, hay que seguir cuidándose, hay que colaborar con los médicos porque la están pasando realmente muy mal, están corriendo dentro del hospital, pero mientras tanto el municipio sigue funcionando y coordinadamente seguimos trabajando. Así que vamos a hacer esto, estamos haciendo también obras en algunas escuelas y bueno, estamos trabajando fuerte algunas obras de conectividad en las localidades que pronto vamos a tener noticias. Las localidades y la ciudad también, con todo lo que pasó este año, nos hemos dado cuenta de que falta conectividad a internet en muchas zonas de nuestro pueblo, así que estamos haciendo un plan maestro de conectividad y ojalá que podamos llevar el internet y la conectividad a una localidad que tanto lo está necesitando. Sí, es cierto, eso es muy importante, un factor importante en este año, se vio reflejada la necesidad justamente de conectividad. Bueno, como directora de Educación también me imagino la felicidad de ver esta obra. Vemos que no es solo esta cuadra, sino las dos, digamos, que rodean la institución. Bueno, la idea es, en un primer momento, cuando visitamos con Camilo, con nuestro intendente Ricardo Alessandro, vimos la necesidad que dentro del programa Haciendo Escuelas de la Municipalidad de Salto y la gestión Alessandro, era urgía esto de que los chicos tengan accesibilidad al establecimiento. Un hermoso y nuevo edificio, pero que la verdad no podían llegar los días de barro, los días que llovía y que nosotros lo que queremos es que cada chico pueda llegar a su escuela. Así como hoy tienen que estar en su casa por estas cuestiones que todos estamos viviendo, también tenemos la ilusión y la felicidad de que cuando retomemos las clases presenciales ellos puedan disfrutar del acceso desde la calle Magliotti y desde la calle Hilario Lagos al establecimiento en condiciones dignas, en condiciones provechosas, como tanto anhelaba la directora Patricia cuando hicimos esta visita. Así que bueno, la verdad es que agradecer a Obras Públicas todo el acompañamiento y el diseño y la planificación, porque sin ellos no hubiéramos podido llevar adelante esta estrategia de accesibilidad que tenemos para los establecimientos educativos. Bueno, obviamente me vas a contar un poco también cuánto tiempo por lo menos llevó esta planificación. Como decía Camilo, fue un año donde todo está bastante más lento de lo que parecía a principio, pero bueno, hemos llegado por lo menos a esta altura del año con esta obra. Bueno, buen día. Antes que nada, esta obra viene tratándose desde el año pasado. Nosotros veníamos trabajando y proyectando obras, pero bueno, como todos saben, venimos trabajando a destajo por una situación que nos excede, que tenemos que cuidarnos todos, cuidar el personal, tenemos personal de riesgo, que no puede trabajar, entonces es un poco más complicado la ejecución de todas las obras, pero bueno, con la gestión que venimos teniendo, que como política pública de gobierno primordial siempre fue intentar generar el bienestar, digamos, y el acceso a condiciones de educación, de vivienda y de todo lo que venimos planificando, que vamos a tener un poquito más de información más adelante, estamos trabajándolo. Así que sí, se dilató un poco más, pero la obra finalmente pudimos ver los resultados. Estamos muy contentos con eso. Bueno, se nota. Bueno, la dire, me imagino, la felicidad absoluta. Sí, muy, muy contentos, muy agradecidos. Esto nos simplifica la tarea a nosotros. Les mejora el acceso a las familias. La mayoría de las familias, vos conoces la institución, vienen en bici, en moto, los días de lluvia tenían que acceder de modo dificultoso, porque hasta se tenían que bajar para acercarse. Yo los molesté bastante a los chicos, pero bueno, me dieron respuesta para mí rapidísimo, porque somos un jardín re jovencito, y a pesar de todo lo que nos imposibilita esta emergencia sanitaria, se hizo y se para nosotros rápido. Así que cuando regresemos, vamos a regresar en las condiciones óptimas para que los chicos ingresen al jardín todos los días cómodos. Felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias, Eli, gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!